La mujer con la que está, dicen que se hizo luchadora. Me abandonó, bueno, nos dejamos dos veces, pero luego el último a él se fue. Dije, pues qué bueno, que se vaya, que le vaya bien. Que se vaya, que se vaya bien. A los pocos días que se fue, que le agarro todas sus garras y se las tiro a la basura. Es de manera literal, sacaste todas las garras y las tiraste a la basura. Todas las garras, todo. Monos. Todo le tiré. Hasta dijo mi mamá, ¿pa' qué le tiran las garras a aquel hombre? Le digo yo, ¿pa' qué las quiero, señora? Y dijo, ¿y qué tal si un día vuelve? Y le dije, pues, ruega el adiós que no. Le dije, ¿por qué yo, pa' qué lo quiero de nuevo? Estaban entonces casados, María Lourdes. Pues no, pero juntados, mi diva. Pero mi mamá tenía la ilusión de que, como ella, pues ya ve cómo vive. Y ella me dijo. Ay, pobrecita. Para que le tiran las garras. Dijo, ¿qué tal si de repente regresa? Y dije, ¿y yo, pa' qué lo quiero de vuelta? No, mejor ella que se quede, ella con la que tenga. Y no lo quiero yo. Oye, ¿y tú supiste quién era la dama? ¿Quién era la dama en cuestión? Perdón, ¿con la que te puso el cuerno? Pues, mi diva, como dice usted, fueron tantos que con una se quedó. Y es la que lo ha estado aguantando, mi diva, que ni tanto. ¿Por qué? La mujer con la que está, dicen que se hizo luchadora. Así que yo me imagino que se hizo luchadora por así hacer las franquicias que le daba a ella. A ver. Perdón que me ría. Perdón que me ría. Esto estoy en shock. A ver, ¿la mujer literal se hizo luchadora? La actividad que tiene. ¿En Marta Villalobos y todo? Ándele, así mero se hizo, la mujer se hizo luchadora porque yo me enteré por ahí y me dijeron. ¿Qué? En aquellos años que él le daba sus franquizas, que la golpeaba, le dije, sí, le dije, pues sí, lo único que sirve, le dije, porque no sirve para mantener a la mujer, más que para andar dándole franquizas y bueno de huevón. Entonces, años después me di cuenta que la mujer se había hecho luchadora, que lucha, que se entrenó para la lucha, le dije, sí, pues haber entrenado, le dije, porque seguramente aquel viejo le daba sus franquizas y haber dicho, no, chiquito, aquí, no. Con la mía, mía, no me vas a de mal a tranquear más, conmigo te fregaste. Oye, imagínate, eh, dime, dime. Como dice el dicho, le salió la horna de sus zapatos, mi diva, que era lo que quería. Oye, imagínate. Ay, no puedo de hablar. Imagínate aquel en puro rin, y en el rin. No, imagínese las buenas quebradas que le había de dar. A dos. De tres caídas, sin límite. Sin límite de tiempo. ¡Sas, culebra al piso! ¡Y te vas, te vas, te vas! La mujer con la que está, dicen que se hizo luchadora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!